Siempre invitándole a usted que pase pendiente de toda la programación de BTV en los diferentes espacios informativos. En la noche se le dará también un amplio resumen de cómo finaliza esta jornada. Y autoridades del Ministerio Público ejecutaron allanamientos en Cortés y Copán, incautando varios bienes del ex policía Mauricio Hernández. Mariela Manzanares nos brinda los detalles. Así es, en el estudio principal, Elvin Guzmán, portavoz del Ministerio Público, nos amplía detalles en referencia a esa operación Los Primos, que ha dejado aseguramientos y allanamientos en contra del ex policía Mauricio Hernández. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Ministerio Público. A través de la Fiscalía y Pesada contra el Químico Organizado, la Agencia Técnica de Investigación Criminal de la Atencia, han puesto en marcha el día de hoy la operación Los Primos, que se está asegurando más de 37 bienes inmuebles, a la ex policía Mauricio Hernández Pineda, que se declaró culpable por su vinculación a la narcoactividad en el Distrito Sur, en la corte de Estados Unidos. La operación Los Primos se está desarrollando en el sector de Choloma, Omoa, Puerto Cortés, donde supone que tienen la mayor parte de bienes, así como también en Santa Rosa y Copán. Los Primos, porque supuestamente hay familiares detrás de estas acciones, ocultándole bienes a este ex policía Mauricio Hernández Pineda. Por tanto, se va a hacer todo lo que la ley ya establece y también se va a aprovechar para poder decomisar algunas evidencias, algunos indicios que permitan identificar a otras personas que supuestamente estarían detrás de este ex policía, ocultándole bienes y que en su momento pueda permitir presentar requerimiento fiscal, ya sea por testaferro o para lavado activo contra personas que se hayan supuestamente vinculadas a estas acciones ilícitas. Bueno, esta acción tuvo lugar tanto en Cortés como en Copán. Sí, en el departamento de Cortés y Copán. Estamos hablando de bienes inmuebles, casas de playa, viviendas, así como también cuentas bancarias, cuentas bancarias que tampoco se justifica sus funciones dentro de la policía. Por ende, el Ministerio Público va a continuar con las investigaciones para poder identificar si hay más personas vinculadas a estas acciones ilícitas. Licenciado, para culminar, se espera que hayan más allanamientos, sobre todo en referencia a la ex policía. No se descarta, no se descarta que también se presente requerimiento fiscal, ya sea por delitos de testaferrato, por lavado activo. La operación, esperamos que se pueda decomisar algunos elementos, algunos indicios que permita en su momento al Ministerio Público ejecutar este tipo de acciones legales. Bueno, gracias. Escuchamos en ese momento al portavoz del Ministerio Público, el licenciado Elvis Guzmán, que nos amplía detalles y referencias a ese tema con ustedes. Saludio Retorno. Muy buenas tardes.